Vámonos a San Luis, Río Colorado, Sonora. Y le tenemos lo más reciente respecto a los migrantes que esperan en el albergue La Divina Providencia en San Luis, Río Colorado, Sonora. Laura Mesa nos tiene todos los detalles. Y externan alta presencia de afluencia de migrantes en el albergue La Divina Providencia. Números que se esperaban notar durante la época invernal, pero que está haciendo todo lo contrario durante este verano. Alrededor de más de 20 personas llegan diariamente a las instalaciones de la Casa del Migrante en San Luis, Río Colorado. Esto tras ser deportados por autoridades migratorias estadounidenses. Es común que entre sábado y domingo muchos abandonan el albergue, algunos para volver a intentar, otros para irse a otra ciudad. Pero es algo muy repetitivo. Externan que durante el verano del año pasado el flujo de personas era menor a 10 al día. Actualmente ese número se ha duplicado, en donde predominan mujeres con niños y hombres adultos. Trabajar aquí en los Estados Unidos, gracias a Dios, después de una travesía que hemos pasado, 34 días de viaje, en la selva de Ariel y todo eso para acá. Tenemos un buen futuro, trabajar, comprar mis cosas, mandar a mi familia dinero, con mucho peligro. Asesinatos, niños muriéndose de hambre, con la selva de Ariel, muy peligroso. Pasamos mucho peligro para llegar a Estados Unidos. Finalmente al día de hoy hay más de 10 personas resguardándose en la casa del migrante de la Divina Providencia. En su mayoría planean volver a intentar ingresar cuantas veces les pueda ser posible con tal de buscar un futuro mejor. Transmitiendo desde el estudio para Telemundo 3 Noticias, Laura Mesa.